You in the middle Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos A un nuevo video para el canal Gente como este Gente aquí tenemos la épica bandera grandota Nosotros la queremos volar y nos la vamos a llevar para el poli Para la piscina olímpica volarla Para volarla Y después que la volvemos agarrar Desarmarla y coger todos estos pendones que están aquí Suculentos Como? Y aquí como le decimos? Bueno mi gente ya estamos acá Hoy vamos a volar lo que es la bandera Que hicimos el 27 de febrero La vamos a volar y después que la volvemos Le vamos a sacar todos los pendones Porque es lo que queremos verdad? Pero primero queremos verla volando super heavy Ahí andamos con el bulto donde esta la cola y toda la vaina Mira Daniel tu estas botandolo tu Esta loco Que hay que darte dos pendones? Por que? Ese no me prendo usted me tiene que dar Si usted me tiene que dar los pendones Que yo esperaba hacer uno yo Y cada vez que venga Yo que los pendones Son caros los pendones 5 pesos un solo Vamos para allí Daniel tu Para aquel lado que esta la sombra Ahí adentro Mita la memoria adentro Pues aquí Aquí ya hay sombra y uno puede poner así Si Ay no me van a tirar jodas Mira ese que si tu eres Mira mi lo que coge Y se porque no estas aquí Mira Nosotros lo tiricamos Pero esa esta demasiado Pero mira Tu sabes mira que me ha quedado perdido A lo mejor que pase chichigua Pase la Pase la Llévate Usted en ese chichiguas mas grande? Si yo creo Y la balada? Yo se quien mire Y donde esta esa partio? La dejamos ahi Y se la llevaron de seguro Ciantre Ustedes se imaginan trabajando ese El diario mira que el hilo Mira tengo un niño un video bello Si no me acuerdo que es Me pueden seguir en instagram Que es tu parita No importa si sale verdad? No lo importa No es lo que queremos hacer famoso Y como? Y eso no se lo llevo a ustedes? Es que son grandes A mi no me llevo a eso Nosotros pensamos que no me llevo a eso Si no te llevas a ti te agrada Si tu lo de palo a ti Si tu lo de palo a ti Y que le enseñas esas chichiguanas? Oh Mira Los dominicanos Los dominicanos Bueno gente Estamos aqui no? En la piscina olímpica Y aqui tenemos unos chicos Que nos van a ayudar Por allá hay una chica Allá están ellos Asi que un saludo para ustedes Para cuando vayan a ver el video Asi que estamos aqui gente Ahí esta el Dani sacando la cola Por ahi tenemos lo que es La épica bandera No la queremos ni subir Por que? Por la brisa Y este es el hilo con el que la vamos a volar Me estaban preguntando en los comentarios Dani Que si el hilo era un hilo especial Claro que especial Claro que especial Lo que ninguna chichigua Tu puede volar con ese hilo tan gordo mira O a seguir sacando la cola Para darle para arriba de una vez a la chichigua Asi que ya ustedes saben Chau Chau. Bueno, estamos ya terminando de sacar la cola de lo que es la bandera. El niño no tiene la que decirlo y se dano. ¿Eh? Todo coño se confundido. Ya ha pasado. Nuevo o no? Si no como que volvés a un terreno y encontró los habitados de seres humanos. La chile brilla. Pero claro que tiene que brillar porque el sol le está dando. Es más, sin el sol dale con los refrescos. Gente, ya hemos sacado toda la cola. Vamos a ver qué tal es la cola. Agarra aquí bien. Agarra la llave. Ven, ven, ven. No, ya agarra. ¡Viva! La batalla dominicana. Vamos a volar. Esta es la bandera más linda del mundo. Duramos como media hora sacando la cola. ¡Viva! Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Está bien ahí. Pero no tiene que ponerle nada. ¿Amarra aquí? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¡El diandre! Ahí está. Mira esa, mira esa. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Eh? La chichigua transparente con negra. Ahí está dos que baje. ¿Tú no estás? ¿Tú no estás? ¿Tú no estás? Claro. ¡Ay, no quiso! Le vamos a trabote. Ya, de señor. Voy a amarrar la cola. Vamos a amarrar la cola. Vamos a amarrar la cola. Miren, mi gente. Ahora estamos amarrando la cola. Jason, pero ponle los bailes. ¿Los qué? Los colores están aquí. ¿Los colores de qué le quedan? Claro, que le faltan. Porque recuerda que la brisa se lo terminó de pegar. Pero si nos ponemos los colores, va a ser en balde. Como que ahora lo vamos a terminar quitando. Está bien. Pégalo entonces. ¿Con qué lo vamos a pegar? La hega. Toma. ¿Usted lo van a pegar de aquí? ¿Aquí adentro? Mira a él ahí. A pegarlo. Usted le ponen. Ay, che. ¿No quiere? Esa tiene. Esa tiene. Esa tiene. La otra está ahí atrás. Ella tiene. Vamos a ver si me mando una cuchillo. Y la volando. Y la volando. Y la volando. Capi. ¿Qué tiene? Si no tuviera. Ella tiene. Si tuviera. Ahorita me apricho la mano. Esta sí. Mira, se me motó pila esa. No. Esta sí tiene. No se ve tan lejos. Quede cabezada. Esa parte de ella. Ay. Yo lo que sea, vayas a ver. Sí. Mírala ahí donde hay que pegarle así, mira. Sí, mira. ¿Para qué? Exactamente. Del plato y todo el suelo. Yo que tengo más de dos meses. A ella me admira tu, 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 tu motivación por que acá le haya hecho. De verdad que sí. Está deprimiendo, eh. Tenga, para que tenga. Mira. Tú vas a tener que ponerte para allá. Sí. Digo, échala para allá. Porque la risa está para allá. Ahí se va a ir. Y ella va a coger. Lo que vamos a hacerla más allá, va a ese lado. Sí. No, no, no. Mira. ¿Tú que estás metado ahí? Tú no, no, no vas a ayudar. Sí. Solo para. Ok, estamos en vivo. Sí, gente. Bueno, Daniel, vamos a... ¿Eli dónde está? Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí, Eli. Míralo aquí. Míralo aquí, Eli. Sí, yo le dije. Sí, yo le dije. Sí. Sí, ella ya sabe. Vamos a ver qué pasa al niño, qué pasa al... ¿Ese es quién? Sí, está muy vivo. Póntela para atrás la voz. Ahí, mira qué bacano te ve. Tiene que salir bacano. No se agarra la bala. Yo voy a grabar de este lado porque el alumno deja grabarme bien. Qué sano, chicos. Vamos a volar. La bandera, la. Yo quería picar bandera, pichaje. ¿Es mi o Sagita? Yo te amo pues acá, va por favor. Y no lleva el aire solo heard of the Presidential. Se rompió la mitad Mami, ayuda Es la ruta Ay, muestra, ¿es el 6? No, todavía Todavía Ay Dios mío Dios mío No le hagas nada Ok, ya estamos preparándonos Para el momento histórico Ay, ay, ay Ahora lo más importante aquí es la chichigua Sí Y se va la chichigua y mi madre Se ha ido de esa chichigua quema Esta chichigua es el cono ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Cuáles otros niños más para abajo! ¡Más para abajo! ¡Dale! Sí ¡Ya subimos! Yo le puse esa con fuerza esa bar ¡NO! ¡Malate! ¡La toma! ¡La guarda el pote cae ramos! ¡Deja la barra! ¡Deja la barra! ¡Deja la barra! ¡Te cuena la barra! ¡No vi mi carmen! este gato este gato tiene pila de fuerza pero pila de fuerza ay Dios mio tiene pila de fuerza en el fútbol de la épica bandera miren que épica se ve derechita oye muchacho un paro no, porque si quiero la cara la está agarrando ya tenemos lo que es la épica bandera volando vengan traiganla no la suelten la va a cerrar la quiere cerrar loco vengan vengan mira 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 Daniel está casi abriendo las dos colas esa que es vengan ya tiene mucha suelta suelta yo la suelto ya es que yo le puedo dar mirenla por ahí ya gente donde está la bandera que es la República Dominicana el mejor país desacatadísima y gente aquí estamos que ya hemos volado lo que es la épica bandera no le hemos soltado más hilo del que le hicimos del que la echamos pero miren como está super estable está a punto de abrir la cola ya mi gente y cuando abre esa cola se ve más perra todavía así que así es que se baja alguien tiene que liar el libro ven yo lo leo ok ya Moise está desenredando la chichihua ah ya lo ha desenredado los menores, todos esos menores se querían robar la chichihua y no pudieron de cuando llegaron se dañó el colo aquí ya estamos terminando para bajar estoy loco no, 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 no no, 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 no no, no, no los que se querían robar la chichihua se están pasando ahora y eso ay, esta mierda huevo abajo todo el mundo que está haciendo que hizo por fin ya, se lo voló bueno gente, ven para acá para que vean este guito bueno, ven ese guito uy, uy ay, ay, ay espero no se la llevan la bajamos ya la bajamos ya boom dale, va usa el culo de ese que te vas a ir volando oye, pero pues tengo cocote con los pendones esos pedones son de dos los primeros que estaban aquí venga, mira, esa que te rompió un pedazo ah, la fila gente, estamos aquí ya terminando de apiar la chichihua ahí viene la bandera que hicimos para el 27 de febrero eh, la estamos apiando no, pero tú sabes que yo la voy a apiar tengo muchas intenciones, wey ay, dios mio se cerró la roja se cerró ah, no, pero ese hole la bandera ese hole, mira como la jala jala la Jason para que no se agarre de las de esta esa vaina apiala 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 api ching acero Que la pepa, que la cola no se agarre de ahí, ya tú la dejaste que se agarre. Ya vienes, te la fijamos, ahora vamos a poner las gineas para que usted vea cómo se ve esa persona, pero que usted veía la delima, pero que usted veía la delima que suena. ¿Cállate? ¿Cómo se dice la de Ar probability de la mujer? Eso lo tiene muy pendiente. No, no, pero eso, perdón, esto tiene que... Encuélvelo con ese mismo hilo, loco. No lo aparte y que todo así. Todo el hilo así. Él la tiene. Él la tiene. ¿Me voy a poner a quitar a mi hijo ya? ¿Eh? ¿Me voy a poner a quitar a mi hijo? No. No, ¿cómo esperas que tú lo paras? Ya, 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 ya. Yo nunca he tocado perdones, güey, güey. Tranquilo. ¿Que tú nunca has tocado perdones? No, yo no me voló chiqui guado veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, no, chiqui guado veces. Que fueron en la todilla. Jason, por favor. Él la tiró, la tiró. Ya, jálalo. También tiró, eh. Él hace un patrón. ¿Qué patrón? Ay, pero con el patrón. Ya, ya. Ya, ya. ¿A usted no le gusta el no? Ok, démelo, démelo. ¿Qué patrón, tío? A mí me gusta el no. Ya, ya. Estamos en vivo, no hay nada. Güey, pero mira, güey. Mira, mira. Mira, güey, pero mira. Moreno, pero el tomado... Claro. Moreno, eso no se va a morir. Diablo, Moreno. ¿Cómo dice? Moreno. Esa parece hermano mío, miren. Esa parece hermano mío, miren. Esa parece hermano mío, miren. Güey, ayúdenme con el tronco. Ya tú estás ahí. Ya, meloco, llévelo. Ya, meloco, llévelo. Nos encontramos con unos chicos súper bacanos, un muchacho heavy. Así que ya ha sido todo por este video. No olviden de suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos y esperen más épicos videos. Así que ya saben. Ya.